¡BARCELONA! 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 ¿Conoce nana Barcelona? Pero ¿cómo puede ser, viejo? ¿Cómo puede serlo? Si usted acá a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana a correr, ¿cómo le cuesta entrenar, viejo? Este pibe, ¿dónde está? Así no vamos a ningún lado, papá, así no se va a ningún lado, viejo. Mira qué lindo, las obras de Gaudí. Pero ¿dónde estará este muchacho? No lo puedo ver. Pero ¿dónde estará este muchacho? Messi no vio, ¿no? ¿A Messi? No, ni lo conozco, ni lo conozco. A Messi no vio el chico, no. No lo vieron, no. Listo, listo. Juega, petizo, Messi, Messi. La iglesia, la sagrada familia de Gaudí. Ya me recorrí todo Barcelona, papá, y no lo encuentro. Me queda el acuario, pero no creo que... ¿El acuario? Está acá adentro. Messi nadando con los tiburones, mirá. ¡No puedo! ¿Dónde está, nene? ¿Dónde está este pibe? Ahí está Messi. Vamos, 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 vení. Vamos a jugar al fútbol. ¿Qué haces ahí? Vení. Vamos. Sí, yo, sí, yo. ¿Acá? Ballena me desigua a mí. Ay, te lo voy a agarrar. Dale, vamos a jugar fútbol. ¡Pelota! Ay, no, dejátele, hijo de él. Señores, va a ver a Messi, si no funciona... Sabe cualquiera en el diario, no lo puedo creer. Te pigue, me juega el fútbol, no lo puedo creer. ¿De quién lo? ¿Cómo es que llegó este muchacho acá? ¿No sabe nada? Perdón, muchacho, pero papelón ya me lo llevo a Messi. Es un desastre mal, ¿eh? Perdón, perdón. ¿Ya terminaste de entrenar? Sí, que me quedo. No, mami, no, no. Qué blandito este reja. ¿Cómo no se va a ni ir al descenso? Vamos a hacer una cosita. Tírame esto, ¿no? ¿Sabes qué es esto, no? No es para sacar la nerca del horno. Esto no es para atajar. Sí, estoy jodiendo. Si yo está en top, pateamos un penas, va a ser dejo. Ahí esté, me lo morfo crudo, papá. Ya fue este gordo de mierda. Ya le atajé uno. Ahora tiene segundo. Me atajó de nuevo. Muerzo que tenés, gordo. No te pateo más. Pero no te calenté, papá, si te la atajé. Es obvio, papito. Lo tuyo... Y mirá, andá bañate, tranquilo, que ahora hablamos en el estadio a solas. Te peoré en el estadio. Yo te voy a sacar adelante. Lo tuyo es algo que está arriba. Toma, cortarte. Pero, papá, fumá. El no-camp de Barcelona. ¿Dónde está este muñeco, por el amor de Dios? Gracias, gordo. ¿Estás buscando? Sí, papá, vos te estás buscando. Metele bomba, dale que tengo la automarcha. Vamos, no te quise a vispe. Dale, vamos. ¿Cómo? ¿A dónde vamos? Mirá lo que es esto. La gente se da cuenta. Papá, vení que te cuento lo tuyo. ¿No es el fútbol? Vení que te explico, papito. Vení. Sí, ¿te acuerdas? Sí, escuchame una cosa. Escuchame una cosa, papá. Escuchame. Estás hablando de un tipo que sabe de esto. Un rato largo. ¿Qué es, gordito? Si vos tenés menos fútbol, qué villiquen. Escuchame una cosa, papi. El tema es así, papá. Vos tenés que trabajar en la televisión. Mirá. ¿Vos tenés que trabajar? ¿Cómo? ¿Dónde es? Pinelli. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué no te va? Es el número uno. Chao, chao. ¿Quién te mandaba, gordo? ¿El técnico de Costa Marfil? No, Messi me va a sacar el fútbol, pero ya tiene el... Estaré ojo. Yo te voy a hacer actor. ¿Actor? ¡Actor! Mirá, papá. Hasta fue ese novelito de esa caripela que tenés. ¿Y qué lindo que es Mucci Messi? Vamos, vení conmigo, papito. Señores, va a ser actor. Buenas noches, Argentina. Estamos aquí desde Cataluña. Estamos en el Estadio del Barcelona para hacer todo este último programa hermoso de Showmatch. ¡El señor Humor! Miren quién está con nosotros, el señor Humor. Fuerte el aplauso para el señor Humor. Muy bien. Dígame, cuénteme, señor Humor. Juan corre menos. ¿Y el pinino? Juan corre menos. ¿Y el pinino? Más. ¡No! ¡El amor! Bueno, veo que le gustó el señor Humor. ¿Tiene otro señor Humor? ¿Sabés lo que tengo, Gordon Macien? Diga, porque estoy sentado. Escuchá. Ernesto corta el pasto. ¿Y el turu? Ernesto corta el pasto. ¿Y el turu? ¿Y el turu? Flores. Bueno, bueno. Le sigue gustando, así que uno más. Le pido el último. A ver. Famoso jugador de fútbol. Sí. Cuyo apellido es una oveja que afirma. Espere, espere, déjame pensar. ¿Una oveja? Con él te maté. Ni en pie de luz acá. Famoso jugador de fútbol. Cuyo apellido es una oveja que afirma. ¿Cómo se llama? Messi. Bueno, ahora sí. Fuerte el aplauso. Estamos con Lionel Messi. Amigo, queremos que nos mandes un saludo a Marcelo y a toda la Argentina. ¿Sí? Bueno, Marcel, te mando un abrazo grande. Me divertí mucho hoy. Y bueno, le deseo a toda la Argentina una feliz fiesta. Que el año próximo sea un buen año para toda la Argentina. Y que juntos festejemos el Mundial y que vamos a ganar. ¡Vamos!